Les voy a contar un poquito, yo estoy hace 10 años ya con Colpid y con Nuvox, un poco menos, pero trabajando muchísimo con Pymes, vengo de familia emprendedora, de mis abuelos, así que más allá de hoy estar en tecnología y en este lugar de responsable de producto, CPO significa responsable de producto en español, conozco y viví mucho y vivo mucho todos los días a través de nuestros clientes, lo que es crear una Pymes, empezar como algo chiquitito y después ir creciendo. Así que bueno, espero poder compartirles también un poco de esas experiencias. Voy a tratar de pasar, de hacer la presentación y después si queda tiempo, hacemos un pequeño espacio de preguntas y respuestas, creo que tienen un lugar ahí habilitado, Marisol, no sé si se lo tienen, ¿no? Para hacer preguntas y bueno, si no, en cualquier momento. Bueno, tiene mis datos. Bueno, arranquemos. Voy a ir, voy a pasar por tres grandes temas hoy que tienen que ver con los desafíos de emprender, ver qué significa esto de emprender, qué es emprender, especialmente cuando uno deja de ser considerado emprendedor y pasa a ser pequeña empresa, me parece importante, y meternos ya en el tema de software de gestión, ¿no? Para ver cómo los podemos ayudar y cómo ayuda, más allá de Nubox, cómo ayuda el hecho de tener que llevar adelante la administración de una empresa. Así que de eso se trata un poco lo que les voy a charlar. Veamos un poco, ¿qué es el, qué le llamamos una pyme, no? Es alguien que arranca de cero, que tuvo una idea y que está tratando de hacer que esa idea funcione. En ese sentido, uno puede ser considerado emprendedor y pasa a ser dueño de una empresa cuando ese emprendimiento ya comienza a generar ingresos y puede repetir una venta, ¿no? A mí me gusta entender esta diferencia porque es importante. El emprendedor no es algo romántico, no es un hobby, ¿no? Es realmente alguien que quiere cambiar algo en este mundo y lo quiere transformar en un negocio. Y para mí el hecho de hacer ese salto a empresas es muy importante. Y esta presentación se trata mucho de eso. No solo en Chile, el 90% de las empresas son pymes y microempresas. Esto es casi mundial, desde los países más desarrollados a más desarrollados pasa esto. La estructura y la pirámide de cómo están organizadas las empresas es así. 90% en general están movidos por empresas pequeñas. Y entonces se consideran una empresa pequeña de 2.400 a 25.000 UFs. Y en general, en promedio, trabajan de 10 a 59 personas. Cuando uno tiene un emprendimiento, está uno solo, ¿sí? Y bueno, no es exactamente lo mismo la clasificación, pero lo que se llama PINE es exactamente esto. Esta es la definición de lo que se llama el Estado, o sea, las estadísticas cuando se analizan los tamaños de las empresas. Como les decía, esto también tiene que ver con el volumen y con lo que aportan al empleo en Chile. Estamos hablando del 60% del empleo que lo aportan y el 20% del PIB. Recién hablábamos de Incoma y Soles que en otros países es un poco más. Por ejemplo, en Argentina llega casi al 40%, en Estados Unidos a veces es más del 50%. Pero es mucho el aporte que tienen los pequeños negocios a la generación de riqueza de las economías. Por eso es tan importante. Cualquier problema que tenga este segmento es súper, súper interesante poder atenderlo. Y particularmente Chile es uno de los países, es el país con más emprendedores. Esto es una curiosidad, por lo tanto el problema aún es mayor. Y esto lo que hace es que el emprendedor o cuando uno arranca el negocio es muy frágil, que es muy débil todo el modelo, porque no está validado, porque especialmente hay un tema de fondos y de caja. Y este es uno de los grandes dolores cuando uno emprende. Así que también esto en Chile pasa a ser un problema aún mayor. Y acá es la parte más dolorosa, que con COVID se acrecenta, que es la mortalidad. Y esto, insisto, tiene que ver con esto de la fragilidad. Uno cuando arranca tiene que validar un montón de cosas desde el modelo de negocios, o sea, los ingresos, los ingresos, en qué gasta más, cómo cobra, los márgenes. Hay un montón de cosas que uno tiene que empezar a definir y con el tiempo, a medida que va adquiriendo clientes y vendiendo, va validando estas cosas. Pero en el proceso, obviamente, pasan imprevistos y el 15%, solo el 15% desaparece, ¿no? Es un montón. Considerando que también solo el 20% en América Latina logra sobrevivir después del quinto año. Esto no solamente en América Latina, en algunos países es peor, en algunas regiones es peor. Así que nada, es muy importante entender la necesidad que tenemos cuando uno está en los primeros años de la empresa de tener mucho cuidado y de estar atento a ciertas métricas o a ciertos valores que pueden hacer el éxito o el fracaso de nuestro negocio en el tiempo. Así que de eso también vamos hablando. Acá está una evolución de cuando uno comienza a crecer y a darle forma al negocio. Creo que lo que es el flujo de caja es fundamental en todo momento. Desde que uno comienza hasta la vida, siempre la caja de la empresa es la que manda y cuando uno mira la razón por la cual los negocios desaparecen, se funden o dejan de existir es porque se quedan sin plata. Al final se quedan sin plata para poder operar. Y manejar el flujo de caja es importante, ¿no? Tiene que ver con esto de vender, cobrar y cómo gestionamos todo este dinero que se mueve en el negocio. El pago de impuestos al final también tiene que ver con la caja porque hay que planificar. Hay que calcular los impuestos, llevar la contabilidad y saber cuándo hay que pagar para también poder tener una visibilidad de cuánto dinero tengo en la empresa. Lo mismo con el pago de los sueldos y obviamente con el financiamiento y el desarrollo de los negocios. Está todo muy relacionado. Y a medida que uno va haciendo que la empresa tome velocidad, se va haciendo más complejo. Y esto también le pide a uno como administrador tener las herramientas para poder llevar adelante. Veamos cómo es una historia de un emprendedor. Tenemos a Camila, comienza a vender. Para vender en general lo que termina sucediendo es que todos los emprendedores o las empresas lo primero que miran es la facturación. La facturación puede ser que sea solo un acto de facturar y emitir una factura. Pero también hay que tener en cuenta que de la facturación vienen un montón de cosas. Si manejo stock, si manejo inventario, hay que llevar un registro de inventario. Cuando yo tengo que comprar inventario para poder venderlo y facturarlo, también hay que llevar la gestión de las compras. Entonces la facturación es solo una parte de todo este ciclo. Luego también hay que abrir un local. Entonces Camila abre un local y se duplican las ventas. El hecho de también abrir un local y tener distintos lugares y puntos de venta donde uno emite, también eso genera una necesidad de nueva administración. Y esto es algo que termina pasando. En general es en el segundo año, el 2017. Esto pasa con muchas empresas, pero bueno, acá vemos la historia de Camila. Los costos de la operación empiezan a subir o fluctúan. Y cuando uno no tiene una buena gestión, esto se hace mucho más difícil de manejar. Y acá es donde en general las empresas pierden, dejan de existir. Y bueno, también el tema de la educación. O sea, a medida que uno va creciendo y desarrollando el negocio, necesita profesionalizarse, aprender y adquirir conocimientos para poder hacer que este negocio sobreviva. Luego llegan los primeros empleados. Y esto también requiere, también es una responsabilidad. Hay que cumplir con normativa. Entonces hay que empezar a gestionar las remuneraciones. Camila va creciendo en el 2019, así que decide abrir otra sucursal. Y entonces hay que recurrir a financiamiento. Y este es otro tema, porque para el financiamiento y poder lograr financiarse, también hay que tener una gestión. Sea por banco, sea por cualquier medio de financiamiento, lo primero que pide ese inversor o ese financiista es tener cómo va el negocio. Y para eso hay que también tener gestión. Y volvemos a la unión. Hay un tema que esto se dio mucho, que le pasó a Camila también, en el 2020 con la pandemia, que obviamente es la virtualidad. Acá estoy en el balcón. Y empiezan a pasar un montón de cosas virtualmente, como por ejemplo la venta. Tengo clientes conocidos que ya vendían online y en el momento que se dispara la pandemia, llegan a vender entre un 300 a un 800% más en un mes. Es impresionante lo que impactó el acto de comprar online con esto de la pandemia. El tema de las integraciones lo vamos a tocar poquito, pero básicamente lo que buscaba acá Camila es de automatizar este volumen de ventas ya con empleados, con distintas sucursales, locales físicos y locales online. Todo eso hay que gestionarlo, porque si no se hace muy manual y es difícil seguir creciendo. Y bueno, ya Camila es una gran emprendedora, ella quiere regionalizar su negocio, así que quiere vender en múltiples países. Y bueno, ahí también es una etapa de crecimiento. Creo que todas son, pero ya empezar a vender internacionalmente sí es una decisión compleja, que requiere un montón de cosas, de pensarlas y analizar muy bien cada país. Así que bueno, esa es un poco la típica Camila de la cual vamos a estar hablando. Vamos a hablar, ahora les voy a contar un poquito, lo más importante es, olvidémonos de Nubox en este caso, si no pensemos más en el concepto, que esto es lo que más me interesa. O sea, todo lo que les conté de lo que necesita uno como pequeño emprendedor o como pequeña empresa, debe ser gestionado. Y esto no significa que uno se pone pesado, burocrático y es complejo. Pero lo que es muy importante entender, lo mínimo que uno necesita para poder ir haciendo esta evolución en el negocio. Y para eso, uno empieza con un Excel, con una planilla de cálculos, y llega un momento del negocio en donde ya el nivel de transacciones, o sea, la cantidad de documentos y movimientos que tiene el negocio, comienza a hacer cada vez más grande, y esto hace que haya que sistematizar y organizar. Y acá es donde entran los sistemas, las herramientas tecnológicas. Puntualmente, hay algo que se llama software de gestión, que básicamente lo que hace es tratar de simplificar, almacenar, y organizar todos estos movimientos administrativos que tiene una empresa. Software de gestión es muy amplio, hay software de gestión para cualquier cosa, pero lo que sí consideramos fundamental es la administración básica. Es yo poder hacer una facturación, poder administrar mis ventas, mis compras, remuneraciones, y gestionar la caja. Y para esto diría que más que un sistema de gestión es un sistema administrativo, ¿no? Y contable. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy más que nada. Es esta necesidad de poder saber cómo va mi negocio básico con mis facturas de compra y de venta, y que todo eso sea a su vez contabilizado para que nuestro contador pueda presentar los impuestos. Porque también vienen las responsabilidades fiscales, y esto hay que tenerlo presente cuando uno opera un negocio. Acuérdense que también pagar impuestos afecta a la caja. No es que es solo una necesidad que hay que cumplir. Es importante también entender esto, que el acto de pagar impuestos y saber cuánto y cuándo hay que pagarlos afecta mucho a la gestión de un negocio. Así que de esto es importante que lo tengamos en cuenta. Acá hay algunas cositas interesantes para que tengan presente el estado de las pequeñas empresas y la relación con sus sistemas y su digitalización, que es el 21% de las empresas no tienen suficientes conocimientos sobre contabilidad y finanzas. Yo creo que esto es súper importante, porque, como les decía, para poder a la contabilidad no es algo ajeno. O sea, no es que es una cosa que alguien dice que viene nuestro contador y nos dice, tenés que hacer la contabilidad. La contabilidad es información de gestión. De la contabilidad se tienen que poder tomar decisiones. Y esto es muy importante. Y si uno no conoce y no tiene por qué saberlo de esto, es importante pedir ayuda acá. También está esto que las pymes contratan sistemas para declaración de puestos, nómina, hacer auditorías y planificación en general, tanto fiscal como administrativa y financiera, y para llevar la contabilidad. O sea, curiosamente llevar la contabilidad es lo que menos hacen, pero insisto, la contabilidad no es necesariamente el mundo del contador. Uno no va a tomar decisiones mirando la contabilidad. La contabilidad genera la información para nosotros poder, desde otro lugar, decidir. Pero la contabilidad hay que llevarla, más allá de una necesidad. Esto es preocupante, que solo el 30% de las empresas consideren a sus contadores como sus asesores más confiables. Realmente el contador tiene que servir como un asesor y no como una necesidad, ¿no? Es decir, che, bueno, tengo que hacer la contabilidad y entonces tengo que llamar a un contador. Y no es así. El contador nos tiene que poder asesorar, no solo contablemente, nos tiene que hacer fiscalmente, también tiene que poder asesorarnos del negocio. No necesariamente va a ser su mano derecha al contador para tomar decisiones de negocio. Pero sí tiene que ser alguien que pueda entender la operación de su empresa. Y exijan eso al contador. Y valoren a aquellos profesionales que los acompañan y están a su lado con esta mirada del negocio y no solamente para cumplir. Eso es importante también. Tiene que ver con el otro punto, que esto depende depende del tamaño de la empresa y la madurez, consideran, le dan un lugar al contador mucho más reactivo que proactivo. Es cierto que uno no solo se lo da, sino que el mismo profesional ocupa ese lugar por distintas razones, pero estén atentos a esto. O sea, tengan al contador de su lado como un asesor, como alguien que pueda tener información más a futuro, que pueda proyectar y los pueda ayudar a ustedes a decirles, miren, esto es importante que lo tengas en cuenta, acá puede haber un problema y los pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Y por último, el 82% de pequeñas empresas usan algún tipo de software de contabilidad. Nosotros estamos enfocados 100% en la nube, creo que es una evolución a lo que es el software tradicional instalado en sus computadoras. Y bueno, de esto también un poquito vamos a charlar. Como les decía, el 82% ya utiliza algún tipo de software. Nosotros nos enfocamos solo en software en la nube, no hacemos software tradicional instalado. está estudiado también que las empresas que son mucho más eficientes gracias a estos sistemas de gestión que hablábamos antes que están en internet, que no hay que instalar, que no dependés de una computadora, incrementan sus ingresos en un 15% anualmente. Y bueno, está bueno que esto, que estas empresas sea el software tradicional o sea software en la nube, puedan apoyarnos como dueños de empresa para poder tomar mejores decisiones. Y bueno, justamente el 60% de los dueños de pequeñas empresas creen esto. Así que es fundamental que cuando contraten y busquen algún partner, algún socio de software, que también los pueda ayudar, ¿sí? En llevar adelante el negocio y poder tomar mejores decisiones. A ver, veamos un poco en resumen lo que hace un software de gestión, un software de administración, me gusta más llamarlo para este momento de la empresa, pequeñas, ¿no? Es automatizar lo máximo posible. Al final, la administración es algo básico que existe desde hace mucho tiempo y no es el centro de su negocio. El core de su negocio, el centro, lo más importante de su negocio es vender, es poder entregar los mejores servicios posibles a sus clientes, es poder hacer que sus equipos de trabajo estén contentos, estén motivados y estén trabajando en un entorno saludable y que puedan aprender, ¿no? Y todo eso no tiene que ver con la administración y la contabilidad. Este es mi punto. todo lo que ustedes puedan apoyarse en este software para que se les simplifique y automatice todo lo que tenga que ver con la administración, es buenísimo. también controla la gestión y gestión de los procesos, es decir, por ejemplo, si tengo que facturar, no sé, tengo 10 facturas que hacer y me olvidé de una, entonces el sistema debería poder decirme si hay alguna que no cobré, por ejemplo, o si hay proveedores a los cuales estoy atrasado y tengo que pagarles, esto también lo puede hacer el software, que ayuda también a mejorar naturalmente los flujos de trabajo, porque están más automatizados, porque son más digitales, necesitas menos papeles, porque están cargados en el software, entonces, esto simplifica. El hecho de que esté online también, independiza físicamente del lugar en donde esté la gente para poder cargar la información, eso es súper importante. Y la verdad que es una de las cosas que uno como gestor no deja de valorar es poder tener información, ¿no? es como si no tenés los números más importantes de la empresa, es manejar, podés conducir un auto con los ojos tapados, ¿no? Y esto, además de tomar mejores decisiones, puede a veces significar la supervivencia del negocio, así que eso, es muy importante. Veamos un poco ahora cómo lo hacemos nosotros en Nuvox. ¿Cómo es el mayor problema que es comenzar a vender? Uno lo que empieza a pasar es que tiene mucho desorden y necesitas saber cuánto ganás y cuánto estás perdiendo. Entonces, para eso, lo que necesitas es un software como Nuvox, por ejemplo, que te ayude a administrar esta caja, te va a permitir vender más, es decir, cuánto más tiempo le podés dedicar a vender y menos tiempo a estar administrando todo esto de la venta, es mucho mejor, ¿no? Y no menor es poder cobrar más rápido, el poder tener una gestión de todas esas facturas y de poder llevar a una trazabilidad de cuánto facturé y cuánto cobré es fundamental también. Acceder a financiamiento, esto que les contaba antes un poco, te obligan a tener visibilidad del negocio y para eso, entonces, todo lo que es el control y la gestión fiscal y el acceso a factoring, es decir, lo que nosotros podemos hacer es cuando emitimos una factura se puede financiar esa factura todo a través de la plataforma, esto es muy importante también para atender este problema de la financiación. Y lo que tiene que ver con empleados, o sea, a la hora de contratar empleados uno tiene un montón de responsabilidades, además de pagarles el sueldo, que es liquidar y cuando liquidas también hay un tema impositivo, hay que cumplir con reglamentaciones, entonces está buenísimo poder apoyarse en un software que nos ayude y nos podamos no desatender 100%, pero podamos confiar en que lo va a salir. Este es un poco el ecosistema que es la facturación, la parte de contabilidad y remuneraciones, todas estas cosas trabajan juntas, entonces yo estoy por un lado del lado de la empresa cargando las facturas, el circuito más tradicional comercial de un negocio, cargo la factura y a su vez el contador puede llevar la contabilidad. Esto todo en el mismo momento en internet y por otro lado también tienen un lo que se llama tenemos un módulo o un sector de la plataforma donde uno puede cargar los sueldos y así liquidarlos y también llevar la nómina. Todo esto está buenísimo porque al estar juntos podemos tener una sola mirada de cómo va el negocio. Acá, esto me gusta para que puedan mapear problema con solución, y es importante que cuando evalúan a un socio tecnológico para un sistema de administración piensen que no es solamente el software. Alrededor del negocio de ustedes hay un montón de cosas que no es solamente cargar una factura y llevar la contabilidad sino que tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? De capacitar, de estar al tanto con las medidas de que van sucediendo y van regulando el sector en donde estén. Esto que hablábamos de la necesidad de poder entender mejor cómo llevar la administración. Todo lo que tiene que ver con gestión de flujos, de financiamiento. Entonces, está buenísimo que ustedes se piensen como socios de esta empresa. Y acá es donde nuevos tienen una participación y nosotros trascendemos el software, ¿no? Es por eso que damos estas capacitaciones que son totalmente libres y gratuitas. A mí además me encanta hablarle a emprendedores y a pequeñas empresas. Siempre para mí es espectacular, ¿no? Así que, buenísimo. Uno puede cumplir sus sueños y ayudándolos. Eso también. Cuando tienen problemas específicos, nosotros tenemos también partners o socios estratégicos tecnológicos que ayudan a ciertos momentos a automatizar cosas, a hacerlo más fácil. Tenemos un programa de contadores que son asesores especialmente capacitados en nuestras herramientas y los pueden ayudar ustedes. Esto no necesariamente reemplaza a su contador, pero para los que estén buscando contador o quieran asesorarse y escuchar o tener una mirada adicional también. Por supuesto, estamos todo el tiempo agregando contadores y buscando oportunidades de sumar más, así que eso está buenísimo. Si tiene su contador después vamos a hablar más de eso. Soporte, esto no es solo un soporte, un manual online donde ustedes se lo pueden descargar o lo pueden mirar, sino que hay una persona dedicada a tratar de ayudarlos, especialmente cuando empiezan, es el momento más delicado, cuando arrancan la adopción de este software. esto que les hablaba de la financiación, cuando uno emite una factura uno puede buscar financiación en el mismo software, en el mismo sistema y obviamente todo lo que es el manejo de caja que hablábamos recién. Tenemos un blog que se los recomiendo que hay un montón de contenido, blog.nubox.com para poder encontrar ahí también otras empresas que les pase lo mismo, cuando uno puede encontrar en una comunidad de negocio gente que está pasando por un momento parecido, esto es lo que tratamos, de exponer estos problemas y soluciones para que ustedes también puedan se sienten identificados y puedan encontrar en eso aprendizaje. A ver, con respecto a nosotros, a nuestro ecosistema, hay más de tres millones y medio de personas que en este año entraron al blog, lo visitaron, interactúan con nosotros, son un montón, la verdad, son un montón, 52 mil personas que descargaron nuestro contenido, nosotros hacemos ebooks, hacemos libros digitales y contenido que ustedes se pueden descargar, estos son libres, son gratuitos, más allá de que usen nubox, los invito a estar mirando y monitoreando esto porque están saliendo todo el tiempo y nos dedicamos a eso, o sea, tenemos equipos pensando todo el tiempo cómo hacer para generar valor a la comunidad de emprendedores y lo pueden acceder libremente, así que los invito a acceder a ese contenido. En el caso de nuestro software hay más de 86 mil pequeñas empresas que administran sus negocios con nubox porque es importante el valor, no es una cuestión de ser de cuántas y de si es si nubox vende más que otro y tiene más clientes que otro, sino es para que se den cuenta que nosotros lo, 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 está validado, ¿no? Estamos hablando de muchos, muchos años haciendo esto y hay un montón de empresas y una cosa que también es importante que pasa mucho es si nubox maneja negocios parecidos al mío. Uno siempre dice, por ejemplo, el otro día hablaba con un cliente, bueno, yo tengo una ferretería, ¿tenés otras ferreterías que usen nubox? Eso es importante porque ustedes pueden sentir esa identificación, inclusive nubox ahí tiene un montón de conocimiento y muchas veces también ponerlos en contacto con otros clientes, ¿no? Sirve, sirve para también hacer comparativos y ver cómo lo resolvieron otros también con el software. Y durante el 2020 ya más de 15 años de 15.000 empresas tuvieron contacto con nuestros asesores. Hay algo muy importante que es cuando uno empieza a usar este software, sea porque lo está evaluando o porque comienza a implementarlo, hay alguien que los va a ayudar. Tienen que pensar que están empezando, que están transicionando, por ahí vienen de Excel, por ahí vienen de otro software y la verdad que los primeros pasos son críticos. Cuando uno estudia el comportamiento de nuestros clientes se da cuenta que las primeras semanas usando cualquier software de administración determinan el éxito o el fracaso de esa implementación. Entonces, ahí pierden plata, ustedes pierden tiempo y es muy importante que del otro lado ustedes se encuentren con un equipo que los pueda asesorar. Desde el más comercial al más, al que más da soporte técnico y eso es lo que también nosotros hacemos. Por eso ponemos esto acá porque es súper relevante. Lo que ven abajo son en algunos integradores, por ejemplo, si uno tiene desde dentistas, restaurantes, hay un montón de software verticales que yo quiero hacer mejor algo y entonces ahí nosotros también trabajamos junto a otras empresas que tienen software para trabajar con ese vertical puntual, nosotros podemos ponerlos en contacto y trabajamos en conjunto. Los sistemas se acoplan y hacen de dos sistemas uno y es espectacular para ese tipo de casos. Y bueno, eso lo quería mencionar.